El Sol El Sol ilumina las montañas La luna acaricia el horizonte La espera me recoge el corazón de emoción Y completa mi alma al saber que yo Tendré tus dos ojos a mi lado El día en que llegues a este mundo El Sol se ilumina con tu esplendor Y la luna rendirá su inspiración a ti A tu luz, a tu amor La tierra te ve nacer en paz La más hermosa experiencia que hoy pude vivir Tu llanto fue el nacer de un nuevo sol Tus ojos se iluminan dando luz a mi existir La luna se revela en tu perfil Es todo un universo El universo que quiere vivir en ti Paulo, Paulo, mi Sol El universo que quiere vivir en ti Es todo un universo que quiere vivir en ti Paulo, Paulo, mi Sol 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 Gracias por ver el video